Si te gustan las historias escritas por mexicanos, esta es tu reseña. Hola a todos, bienvenidos a Pau Martínez Libros y Café. En esta ocasión la reseña es una novela llamada Fiesta en la Matriguera de Juan Pablo Villalobos por Editorial Anagrama y tiene 104 páginas. ¿De qué trata este libro? Estructuralmente el libro se divide en tres partes. Es la crónica de un viaje delirante para cumplir un capricho. La historia es narrada por Tochle, un niño de 10 años, mexicano, que vive en un palacio, la matriguera, recubierto de oro y quien convive con dealers, meretrices, matones e incluso políticos. El padre del protagonista es Yolkau, un narcotraficante de los poderosos y quien le cumple todos los caprichos y a quien no le gusta que le llamen papá. Es por eso que Tochle se dirige hacia él como el rey. Es uno de esos caprichos que tuvo Tochle lo que da origen a esta obra. Y es que quiere un nuevo animal para su zoológico, un hipopótamo enano de Liberi. No está de más, que es un animal en peligro de extinción. El contenido de esta novela es la cruda realidad de los narcotraficantes en México. Por lo tanto, la madriguera está en él. Y a pesar de la violencia subyacente, no es un texto moralista. En el ABC.es del 9 de junio, en la reseña a su primera rueda de prensa en Cataluña, el autor expresa, intenté escribir una historia sin moralismo sobre un tema al que le sobran los moralismos. En torno a todo lo anterior, conoceremos a personajes geniales que acompañarán al protagonista. Y algunos de ellos son Masatsin, un profesor que le da clases particulares a Tochle. Le gusta todo lo japonés y se caracteriza por estar triste porque él estudió para ser escritor y antes de ser profesor se dedicaba a la publicidad. Nisli es un sirviente y también guaque de seguridad que se encarga de comprar todo lo que el niño pide. Azcatel es mudo y es jardinero. Es importante mencionar que la novela es musicalizada con canciones de José Alfredo Tínez. En mi opinión es una novela muy divertida. Todo se narra desde el punto de vista de un niño de 10 años y eso le da un toque muy particular porque hace que un tema tan delicado se vea como algo cómico y normal. El lenguaje empleado es muy sencillo y fluido. Lo leerás en una tarde porque no podrás soltarlo. Algo que disfruto del autor es su habilidad para jugar con el humor en temas complicados. Es como reírse de sí mismo o de la vida misma cuando el panorama se pone desalentador. Especialmente porque en esta obra hay asesinatos y mucha sangre. ¿Por qué elegí esta lectura? Porque desde que leí penuquería y letras y te vendo un perro me volví fan del autor y quise conocer toda su obra. Hay muchos datos de interés en esta obra pero te comparto algunos que llamaron mi atención. El autor para escribir sus libros ha investigado sobre la ergonomía de los retretes, los efectos secundarios de los fármacos contra la disfunción eréctil o la excentricidad en la literatura latinoamericana de la primera mitad del siglo XX. Yolcau en náhuatl significa serpiente de cascabel y Toxli significa con hijo. De acuerdo con Teresa García, lo mexicano en esta obra se manifiesta en la alimentación y en la nominación de los protagonistas provenientes del náhuatl. Las alusiones al pozole, guiso con maíz y cabeza de cerdo quizá refieran además al pozole, un narcotraficante que deshacía en soda cáustica los cuerpos de las víctimas. Toxli describe la cabeza del cerdo flotando en el caldo y hace con humor negro la analogía con las cabezas de los humanos. La voz de Toxli enternece y hace reír. Nunca agrega. ¿Para quién es este libro? Para aquellos que disfrutan del humor negro, leer a escritores mexicanos, historias en México y la narcoliteratura. Mis tópicos favoritos de este libro son el estilo narrativo, ver la violencia con los ojos de un niño de 10 años que ha crecido en ese entorno, los personajes y sus tribulaciones, no sabes si reír o llorar, el viaje, los nombres de los personajes como el guía monroviano John Kennedy Johnson y muchos más. ¿Pero quién es Juan Pablo Villalobos? Él nació en Guadalajara y hoy radica en Barcelona. Es narrador y traductor, estudió marketing y literatura hispánica, cursó el doctorado en teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de los libros de Te vende un perro, de Lúquería y Letras, No voy a pedirle a nadie que me crea, entre otros. Espero que esta recomendación les invite a acompañar a Tochli a comprar su hipopótamo delivery. Nos vemos en la próxima receta. Bye.